Revisamos información electoral, el candidato a la presidencia por la lista 35, Lenín Moreno, visitó Atacames en la provincia de Esmeraldas. En el lugar, Moreno manifestó que trabajará para que todas las personas con discapacidad tengan casa propia. Esta vez el candidato de la lista 35, Lenín Moreno, llegó a la parroquia Tonsupa del cantón Atacames, provincia de Esmeraldas. Allí constató cómo avanza la construcción de viviendas para las personas con discapacidad que fueron afectadas por el terremoto. Cero personas con discapacidad de Atacames, de Esmeraldas y del Ecuador entero que no tengan vivienda. El programa forma parte de la iniciativa Juntos por Ti, que llevó a cabo Moreno cuando se desempeñaba como enviado especial de las Naciones Unidas en materia de discapacidad y accesibilidad. La idea es seguir fortaleciendo la inclusión en los sectores sociales más sensibles. No puede ser posible que un gusano tenga que ver a dónde meterse y que una persona con discapacidad no tenga caso. Cero, cero personas con discapacidad sin casa. Todas las personas con discapacidad del Ecuador van a tener vivienda en el próximo periodo. Actualmente se construyen 28 casas especiales para las personas con discapacidad y se espera que sean entregadas en los próximos dos meses en Atacames, provincia de Esmeraldas. Emilio Zamora, Gama Noticias.